El manager se puso loco, hay suficientes clientes en este supermercado Oh chicos, están cerrando la puerta, ¿qué pasó? Chicos, estamos en el supermercado del señor, del señor Yomi No sé, como por qué un señor se va a llamar Yomi Pero estamos aquí y miren, nos encerró, nos encerró junto con los empleados también Este dice, quiero irte a casa Este otro dice, estoy muy aburrido Ok, sí, estás aburrido, pero te vas a quedar aquí por siempre y para siempre Vamos a ver qué tenemos que hacer ahora, chicos Tenemos que salir de aquí corriendo Ok, está bien, te voy a hacer caso Vamos a ver qué tenemos por aquí Estamos en el área de lácteos Tenemos leche aquí, leche de vaquita Y tenemos cereales también Y hay que tratar, ¿qué será eso? No sé que sea eso que está en el piso Capaz si es leche podrida Pero no vamos a tocarlo porque nos va a hacer daño Y miren qué bonito cochecito, ¿me puedo subir aquí? ¡Ay, qué bonito! Sería genial que pudiera manejarlo así Pero a ver, vamos, vamos a continuar ¿Puedo comprar algo aquí? No, no puedo comprar algo aquí Esto es catsup, vean O sea, estamos en el área de catsup ¡Ay, mostaza! Casi, casi, casi piso la catsup Chicos, ¿a ustedes les gusta la catsup? A mí me gusta mucho la catsup Antes no me gustaba la mostaza porque decía que era para adultos Pero no Sí me gusta la catsup y la mostaza ¿Y a ustedes, chicos, les gusta? Vamos a ir para acá ¡Uh, puertas automáticas! Algo bueno en este lugar, ¿eh? Y miren, chicos, no podemos pasar Literal, tenemos barreras aquí que no nos permiten irnos Pero vamos a tener que seguir corriendo Y no sé qué es esta cosa café O sea, sé o siento que esto puede ser catsup también Pero esta cosa café, no sé qué sea Está muy extraño ¿Será como cajeta? ¿Chocolate? Pero está muy raro que lo pongan en el área de catsup, ¿no? ¡Uy, pan! ¡Qué bonito! Ay, el pan no sé por qué, pero se ve Delicioso, ¿eh? Y vean estas donas Vean nada más estas donas Les gustan las donas A mí me encantan las donas Oye, ¿me das un poquito de pan? Sí, pero antes tienes que pasar por toda esta leche Ok Miren, está regado De hecho, hasta tiene el trapeador aquí Porque creo que él es el que se va a encargar de Pues de trapear De limpiar todo esto Porque la leche se regó Pero por alguna razón No debemos de tocar la leche Porque si no vamos a perder, chicos Pero ven Vamos a pasar por estos botecitos de leche De hecho, estos botes no parecen de leche Parecen como de detergente, ¿saben? Con lo que limpias la ropa Y así, así parece Y miren, estamos del lado de los cajeros Tranquilos, amigos Yo los voy a salvar de aquí Voy a derrotar a ese señor Yomi Y nos vamos a ir todos de aquí ¿Y aquí qué? Ah, ok Ok, no, no Aquí no tenemos que tocar ¿Son papas? Ok Ah, no, miren ¿Qué es eso? Fish sticks Ok, ok Es un juego Pero asemeja Que es este Pedacitos de 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 pez De pez Se me fue El pescadito Ay, es una zona de juegos Del restaurante Restaurante No es el restaurante, Andy Es un supermercado Los supermercados No deberían de tener Esto aquí, ¿no? Ok, yo Yo sé que solamente Solamente Los restaurantes Son los que tienen Este tipo de jueguitos Pero no sabía Que un supermercado También podía tener esto Y miren Estamos en una alberca De pelotas Chafa Pelotas chafa No tenemos que tocar Cosas que creemos Que nos va a hacer daño Bueno, esto Ok No nos hace daño Simplemente tenemos que pasar Por estos juguetitos A ver Vamos, vamos, vamos Por acá Subimos por acá Por acá Ok Estas son unas plataformas Igual tenemos que tratar Podemos caernos Porque el espacio Está de nuestro tamaño Así que Vamos a tener mucho cuidado Uh, wow Saltamos muy gran Muy, muy, muy alto Miren Nos vamos a resbalar Por la resbaladilla La verdad que no sé Me emociona resbalarme por aquí A ver, listos Vamos ¿Listos chicos? Una Dos Y Tres Uy Ah Estoy en la zona de pelotas ahora Me caí Bueno, las pelotas chapas Porque en verdad no son pelotas Vamos a agarrar el checkpoint Y miren Aquí hay juguetes Hay un hipopótamo Un conejito Un calamar Conejo Oso Otro calamar Pero ahora Tenemos que subir A estas pelotitas Vamos a seguir Porque al parecer No tenemos que tocar Esta agua Estamos en el área De frutas Y verduras A mi me gusta el plátano Me gusta la piña Y esta es una manzana Uy Pero que manzanas tan brillantes Se ven muy ricas La verdad Ah Chicos Él es un seguidor Vamos a Ok Estas son aceitunas negras Son champiñones Estos son creo que peppers ¿No? Como ¿Cómo se llama pepper? ¿Cómo se dice pepper? Pepper No Eh Ya No hable bien Olvídenlo Ok A ver Nos están aventando Las frutas se volvieron locas Porque se están aventando Contra la pared Y hay que tratar de no Ok Una Ok Cuando pase Nos vamos a esperar ¿Eh? ¿Aquique? Ok vamos ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿La biblioteca? Es la biblioteca del supermercado Bueno sería librería ¿No? Porque los venden Venden los libros ¿Qué libros? Ok Vamos a buscar La sirenita A ver vamos a venirnos para acá Hola Hola Eh Mira Ella está buscando su El cuento de la cenicienta A ver Nosotros vamos a buscar La salida No quiero buscar ningún libro Yo quiero buscar la salida Porque no sé Este señor se puso todo loco Y la verdad no sé Por qué nos encerró aquí Si yo solamente estaba buscando Un kiwi Simplemente un kiwi Pero ya no sé por dónde salir Creo que es para acá ¿Eh? Creo que es para acá Porque para acá ya no vi Ningún otra salida ¡Eh! Chicos no veo la salida No veo la salida chicos Ya me perdí A ver a ver a ver A ver Vamos a ir bien O sea yo ya revisé todo Y no encuentro la salida No es para acá No es para acá No es por acá Ni por acá Vamos a revisar aquí Tampoco es por acá Yo digo que hay algo Algo secreto ¿No? A ver vamos a picar Por todas partes Yo digo que debe de haber algún Este Alguna puerta secreta ¿Estoy loca? ¿O este es de otro color? Si simplemente es pasar Amiga por acá Creo que ella también se perdió A ver ¿Dónde está la amiga? Ella también se había perdido Estaba perdida Ya no la encuentro Bueno amiga Encuentra tu camino sola Vale vale Vamos a seguir Vamos a continuar Está en modo Está en construcción Estas cosas Van a construirle más Supermercado A ver Estas son Estas si son papas fritas No tenemos que tocarlas Tienen mucho aceite Pero la verdad Si se me antojan Unas buenas papas fritas Ahorita La verdad Y vamos a saltar Encima de las hamburguesas Ok Esto es aceite igual Así que no hay que tocarlo Está muy caliente Y nos va a quemar la piel Así que no hay que tocarlo Oigan Este supermercado Tiene de todo Tiene verduras Tiene libros Tiene ropa O sea Tiene juegos Para niños O sea Tiene de todo La verdad Ok chicos Está cerrada esta puerta Vean Igual pasamos por allá Ay miren Hasta tiene una patineta aquí Ah Estaría chido Poderme cambiar de ropa Oh Hola Ok Bueno ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esa es la parte como de De storage El almacén Es el almacén Ay ¿Escucharon mis huesos Cada vez que me caigo De un lado O sea Tan alto? A ver A ver Vamos a hacerlo con cuidado Buenas tardes Ok Estamos en la zona De las ventilas Ahora chicos Y vean Pero es que este lugar La verdad es que está inmenso Este lugar Está enorme ¿Y eso qué? Señor ¿Qué hace un alien aquí? Te gustaría comprar un mapa Eh No No me da buena espina Que este alien Este aquí Simplemente Con un puestecito Para vender No La verdad que no Pero sí Nos advirtió el alien Que tenemos aquí Enfrente de nosotros Un laberinto Y pues ya que Vamos a tener que Vamos a tener que Pasar por el laberinto Mira Nos dieron una pista Que es hacia acá Pero no sé si tengo que ir Derecho O voltear hacia acá Así que vamos a buscar Estas flechas ¿Vale? Vamos a buscar Estas flechas Que nos dicen Para dónde es Y miren Mágicamente ¿Para qué voy a comprar Un mapa Si ya lo tengo aquí? A ver chicos Ahora pasamos Entramos a esta parte ¿Y qué es esto? ¿Qué es eso? Pensé que eran huevitos Pero no Creo que Ah no No son huevitos estrellados Es carne chicos Tenemos que pasar Por el El refrigerador Uh Se hace frío Se hace frío La verdad Miren Hay carne Pues de qué animal Es esta carne Que vean Como una pierna Y está enorme ¿Qué onda con esto? Y qué refrigerador Tan grande La verdad Hello Ay no ¿Qué es esto? Más láseres Serán láseres Pero es que esta cosa En verdad que está Medio loca Ok Un elevador No me da buena espina Pero vamos a ver Hacia dónde nos lleva Hello ¿Hacia dónde nos llevó? ¿Qué onda? Será otro Ya me Oh Ok Tengo otra vida Soy un super Super héroe Una super heroína No sé Otro tipo de almacenamiento Aquí no Almacén No almacenamiento Bueno Casi Casi piso eso Y no teníamos que pisar eso Tenemos que venir por acá Me Casi me doy un clavado Hacia mi perdición Pero no Vamos a continuar Por aquí Hola Yo me voy Ok Y saltamos Ok 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 Y aquí qué Hello Ok Ahí está mi amigo Rubén Rubén Ayúdame por favor Rubén Dime que ya Vamos a salir Rubén Por favor Ahí está la salida ¿Cuál? Esta Ok Rubén Este Rubén Tienes cara de espantado Ok Rubén Adiós Estamos en el estacionamiento Chicos Ya O sea Ya Estamos fuera Del restaurante Del supermercado Pero no lo sé Tengo miedo Tengo miedo Chicos Tengo miedo Tenemos que tomar Esta bebida al parecer A ver Fíjale Uh Refrescante Y qué nos hace Ok nos hace rápidos Pero para qué Quiero ser rápido Ay ya 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 Uh Perdón eh Perdón Solo quería más clientes Manos arriba Ya no tendrás clientes Ay señor Miren Justamente Él Justo él Es el que nos encerró Mira eh Ahora quién está llorando Quién está llorando Porque ya los va a atrapar La policía Hasta la policía Viene con un helicóptero Y todo eh Está loco Ya Es más Regálame tu supermercado Que voy a ganar Buen dinero con eso Regálame Regálame Fuchi Ay estamos arriba de él A ver Qué gracioso Eh Soy la mano Soy su mano Y chicos Nos vemos en la próxima Chau chau